En mi vida yo he visto que un asalto a un canal de televisión Primero lo hagan con pistolas sin alimentadora Luego unos tipos que luego ni siquiera pasaron las garitas del canal Ese canal yo lo conozco, hay tres garitas Y pasaron como pedo en su casa ¿Usted cree que eso fue un tongo? Uy claro, claro, usted como va a pensar que los terroristas Hay tan buena gente, poneme el micrófono acá Y el camarógrafo, acuéstate aquí, acuéstate acá Y con una escopeta, con una escopeta ¿Para buscar qué ese tongo? Para buscar un estado de excepción Para hacerle la, engañar a la gente ingenua Oye eso lo vendieron al mundo entero Pero el mundo entero y los periodistas, algunos Comenzaron a analizar y como ya les cayeron en el tongo Ahí taparon todo, cayeron todo, bajaron todos los videos Y le enfocan a los pies del disquente comillas terrorista Usando unos zapatos de educación física de la policía Eso es terrible, a mí Yo que fui militario, que conozco Una estrategia de un asalto terrorista Es plin, plin, plin a los guardias Y cogen ellos el micrófono A ver, y ellos piden sus exigencias ¿Sabes que van a estar los terroristas Acomodándole el micrófono? Y el camarógrafo, al terrorista El camarógrafo diciendo Ponte acá, ponte acá Tú acá, tú acá, tú acá Y poniéndole el micrófono No jodas, don Enrique Así, ni esos chuchos Que no son ni terminados la escuela Creo que se darán cuenta Aunque bueno, son manipulados